Hola, mi nombre es Camila y estamos en una nueva presentación del desafío en Rock and Vida Café, ubicado en Parque Patricios. Hoy es la segunda fecha y le toca el turno a A positivo, Pogo y Dame 2. Ellos necesitan de tu voto para poder estar en el Rock and Vida el 30 de noviembre en la plaza de los dos congresos. A positivo se formó en el año 2007. Ellos son de Buenos Aires y su estilo es pop rock. Ellos tienen un EP realizado y la banda está integrada por Fabián Silva en la voz, Wilson Ferreira Márquez en batería, Josué Herrera en primer guitarra rítmica, Gabriel Toledo en los pianos, teclados y coros y César Silva en bajos y coros. Pogo Metal se formó en el año 2003. Su estilo es el metal y el metalcore. Son de la provincia de Neuquén y tienen un disco que lo denominaron al igual que ellos, Pogo Metal. Sus integrantes son, en la batería, Sebastián Salas. A cargo de la voz principal y el bajo, está Claudio Salas y coro y guitarra, César Puzzi. Cruzar el mar, hoy. Cruzar el mar, hoy. Cruzar el mar, hoy. Dame 2 se formó en el 2012. Son de Buenos Aires, tienen un disco y ya sacaron su primer video. La banda está integrada por Zeta Levis en voz y guitarra, Luciano Cabriola en el bajo y Jonathan Arce en batería y coros. Nos queremos saber que sintieron, como les fue hoy en el escenario. Sentimos algo muy especial de parte de la gente y felices, contentos y esperemos que podamos seguirnos viendo en este escenario. Vimos todo lo que teníamos que dar y ahora esperamos el voto de la gente, pero bueno, ya estamos contentos con solo participar. Agradecemos a la organización, a todos, así que felices. Nos vamos a Neuquén con el corazón enorme. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.